Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó bolúa, se cayó un helicóptero, ay, ay bolúa, se cayó un helicóptero, ay, ay, bolúa, se cayó un helicóptero, ay, ella escuchó la incidencia, ahí están chamulcándose esos manes ahí, aquí estoy haciendo la grabación del helicóptero que acabó de caer por acá en los lados de la playita, en los lados de la playita, estamos verificando aquí si hay sobrevivientes, pero no se ve nadie. Gracias.